Compañero Luis, adelante. Gracias compañeros, en estudio principal me acompaña el vicecanciller de la República y en Veracruz, México, fueron rescatados alrededor de 215 migrantes, entre ellos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Esto es una situación preocupante porque sigue saliendo gente del país arriesgando sus vidas, canciller. Sí, muy buenas, es preocupante y es repetitivo. Hace como dos semanas tuvimos una entrevista con usted, hablando de otro camión que fue encontrado con gente adentro, gritando que lo sacaran de ese trailer y que le salvaron la vida y hoy ocurrió nuevamente en Veracruz. Lo que quiere decir que la ruta migratoria es llena de peligros y que los coyotes dejan a la gente encerrada y a veces mueren, como murieron en San Antonio el año pasado. Afortunadamente, este grupo de migrantes donde se encuentran hondureños y estamos en estos momentos buscando sus datos para darles toda la cooperación necesaria por parte del Consulado de Honduras de México. Estamos ayudando sus datos y afortunadamente no hubo víctimas, pero estuvieron a punto de morir con estas altas temperaturas que hay allá en Veracruz. El llamado también a los hondureños que tengan precaución con estos viajes, ¿verdad? Porque muchas veces el coyote, por querer aprovecharse de ellos, los arriesga de esta manera. Los coyotes están coludidos con grupos oscuros de México. Es un negocio. Hacen más dinero con el tráfico de personas que con armas en México. Imagínese usted. Es un crimen transnacional y los coyotes andan buscando dinero y una vez que usted les paga a ellos, su suerte ya no les importa. Y ya hay muchos casos de migrantes atrapados, encerrados, a temperaturas altas. Hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es quedarse en el país, que este país se levante, que haya trabajo. Y es lo que el gobierno está haciendo, buscando inversión extranjera, buscando las condiciones. Pero claro, la migración también es un fenómeno que no se puede parar, que nunca se ha parado y que va a seguir mientras el mundo sea mundo. Y por lo que abogamos es una migración segura, regular, pero es el problema de todos los países de la tierra. Y también las cifras en cuanto a migrantes retornados al país. ¿Ya se conoce cómo podremos terminar el año? Es posible que el año lo terminemos en 55 mil, 50 mil, tal vez llegue a 60 mil. Son retornados que los envían México y Estados Unidos por avión y por bus a la costa norte, a San Pedro Sula, a Omoa. Y son hondureños que al estar interceptados en esos países sin visa, inmediatamente entran los procesos de deportación. Y es algo que un país tiene derecho a deportar a alguien irregular. Y es un flujo, los hondureños van, llegan, los interceptan, los devuelven, muchos vuelven a intentar la ruta y es un problema incesante. ¿Vamos a terminar con una cifra menor que la del año anterior, quiere decir, Canciller? Pareciera que sí, porque el año pasado cerramos con 85 mil y no creo que lleguemos a ese número este año. A veces esa cifra si bajó, si baja, es tal vez porque los procesos de deportación han sido tal vez menos eficientes o por los procesos que tiene el hondureño, especialmente en Estados Unidos, de apelar una decisión ante el juez. Entonces hay muchos factores, el por qué el número este año de deportados se redujo, o sea, va a reducir aparentemente, y estudiamos las causas y luego haremos análisis para ver las tendencias de estos números. Muchas gracias. El abogado Antonio García, quien es el vicecanciller de la República, con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias, compañero Luis, gracias por su reporte.